Hola, hoy vamos a hablar de la presión de los neumáticos. Primero, vamos a ver en qué es importante la presión de los neumáticos. Luego, veremos por qué y cada cuánto tiempo debemos hinchar los neumáticos. Después, hablaremos de una solución alternativa al aire para inflar los neumáticos. A continuación, veremos cómo hinchar los neumáticos del matiz. Luego, veremos cómo vigilar la presión de los neumáticos de forma automática. Y finalmente, os presentaré un compresor barato y cómodo de usar. ¡Ale, go! ¿En qué es importante la presión de los neumáticos? La presión de los neumáticos es muy importante para la seguridad y el confort. La presión determina la dureza del neumático y su perfil. Un neumático poco hinchado dará un confort bueno, pero su perfil no le permitirá un buen contacto con la carretera, se deformará en las curvas, provocará un aumento del consumo del coche, se calentará a alta velocidad, se puede incluso reventar. Un neumático demasiado hinchado no dará un buen confort y tendrá poco agarre sobre la carretera, ya que la superficie de contacto será mínima. La bondad de rodamiento se gastará rápidamente. Aquí vemos una comparación de los tres perfiles según la presión. ¿Por qué y cada cuánto tiempo debemos hinchar los neumáticos? Podemos decir que hay que hacerlo como una vez al mes, pero también se puede hacer si ha habido un cambio de temperatura brusco. La densidad del aire disminuye cuando la temperatura sube. Si hinchamos los neumáticos, por ejemplo, por la tarde, con una temperatura de 30 grados y que algunos días después, por la mañana, hace 10 grados, el neumático se va a encontrar con muy poca presión. Eso se debe a que le hemos puesto un aire caliente muy poco denso, muy expendido. Cuando la temperatura baja, el aire se pone más denso, es decir, se contrae. Un neumático pierde 0,1 bar por cada 10 grados perdidos. Con el cambio de altitud, pasa lo contrario. Cuanto más subimos, menos presión atmosférica. Entonces, más presión en el neumático respecto al aire de fuera. Si hinchamos nuestros neumáticos a 2 bares al nivel del mar y subimos al monte Everest a 8,849 metros, suponiendo que se pueda llegar arriba con nuestro matiz, los neumáticos tendrán una presión de 2,5 bares. Eso sin contar con el cambio de temperatura. Si al nivel del mar hace 20 grados y arriba del Everest, menos 30 grados, la presión del neumático será también de 2 bares. El primero que llegue arriba del Everest con el matiz será famoso, que nos mande una foto. Un neumático viejo perderá más rápidamente su aire porque se vuelve poroso. Si está expuesto a altas temperaturas, ese fenómeno se acelera. El aire se puede salir por la válvula si esa tiene pequeñas imperfecciones. Pasando sobre badenes o subiendo bordillos, la presión dentro del neumático suele aumentar brutalmente y se puede escapar un poco de aire. Unos objetos puntiagudos pueden introducirse en el neumático y quedarse, o quitarse, provocando un micro orificio, fuente de escape de aire. ¿Podemos inflar los neumáticos con otra cosa que con aire? Se pueden hinchar los neumáticos con nitrógeno puro. Para información, el aire normal está compuesto por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases. El nitrógeno es un gas inerte. Hace que el neumático sea más estable. Guarda una presión constante con los cambios de temperatura y evita la humedad dentro del neumático. Se suele usar para los coches de carrera, pero para un coche de calle aporta muy poco. No es práctico a la hora de rellenar porque pocos sitios disponen de este servicio. Además, cuesta dinero, entre 3 y 5 dólares por cada rueda y no nos libra de verificar la presión de forma periódica. Se puede rellenar lo que falta con aire normal, pero perdemos la ventaja del nitrógeno al introducir agua. La presión de los neumáticos se encuentra apuntada debajo de la puerta del chofer. Es de 2,1 barres a lante y atrás. La presión siempre se debe hacer con los neumáticos fríos. Es decir, que no debemos usar el coche sobre mucha distancia ni a alta velocidad. Si hace calor, es mejor hacerlo por la mañana. Si lo hacemos durante el día, hay que cuidar que un lado del coche no haya estado expuesto al sol. En el flanco de los neumáticos se indica la presión máxima a la que se puede hinchar. La presión que debemos poner es la que indica el constructor, no esa. Eso es lo que pone el manual de propietario del matiz. No hay que olvidar que nuestro matiz lleva una rueda de repuesto en el maletero. Suele ser un modelo de oncho reducido para ocupar menos espacio. La velocidad con esta rueda de repuesto está limitada a unos 80 km por hora. La medida del neumático es de 105 por 80 por 13 y su presión es muy elevada. ¿Cómo podemos vigilar la presión de forma automática? Existen sistemas inalúmbricos para vigilar la presión de los neumáticos. Se les llama también TPMS, temperatura, presión, monitor, sensor. Tienen una unidad central que muchas veces se alimenta por energía solar, lo que hace su instalación muy fácil. Hay un sensor con una pila en cada rueda y existen dos sistemas. Uno que se encuentra dentro del tapón, se le llama sistema indirecto o externo. En ese caso solo se tiene que reemplazar el tapón de válvula original, aunque suele tener una tuerca antirrobo, se puede robar con facilidad. Y hay otro tipo que es la válvula misma que mide la presión. A ese se le llama directo o interno. Es más preciso, pero la instalación requiere despegar el neumático de la llanta y a veces reequilibrar la rueda. Cada vez que hay que cambiar la pila, hay que abrir el neumático. Ahora vamos a ver el compresor ASI 300 de la marca Black & Decker. Es muy práctico porque tiene un sitio para colocar los cables. Se puede programar la presión y se para solo cuando la alcanza. Se puede elegir entre tres unidades, bar, kilopascal o psi. Para cambiar se pulsa brevemente ambos botones. Para programar una presión se mantiene pulsado uno de los dos botones. Luego se ajusta la presión deseada y se espera que se valide. Ese es el espacio para el cable de 220 y el cable para inflar. Ese otro espacio es para el cable de 12 voltios para el mechero del coche. Debajo tiene dos adaptadores. Puede alcanzar una presión de 11 bares. Puede alcanzar una presión de 11 bares. Puede alcanzar una presión sobre la cabeza. Espero que el video os haya gustado y que os sea útil, por favor dadme un like y no olvidéis suscribiros para no perder ningún video.